A eso de las 6 de la mañana ya la gente había entrado a este lugar para ofrendar o venerar también la imagen de la Virgen de Guadalupe. Podemos ver alguna gente que está ingresando, también el cuerpo de agentes metropolitanos que están brindando seguridad. También hay elementos de la Fuerza Armada, las ventas ya están instaladas fuera. Y importante también que el día de mañana es, como se dice popularmente, el propio día de la Virgen de Guadalupe. Nosotros estamos en la tarima donde se van a llevar a cabo todas estas actividades. Por ejemplo, hoy va a haber serenata, alborada para preparar ya el día de mañana toda la festividad. La gente ya trae también a los niños vestidos de indios personificando al indio Juan Diego. Que en 1531 se le apareció la Virgen de Guadalupe. Podemos ver en estos momentos también la gente ya pasando adentro del altar ofreciendo ofrendas florales o alguna penitencia por algún milagro. O también para pedir la realización de este. De momento todavía el tráfico de personas no es mucho. Pero se espera que en las próximas horas, por supuesto, arrecien la afluencia de las personas. Romeo, no sé si tienen alguna pregunta. No, muchas gracias, Ingmar. Está claro, gracias por la información. Por supuesto, mañana es el día especial, como dice Ingmar. 12 de diciembre. Así es, las actividades comienzan desde este día, según estaba comentando Ingmar. Sí, pero el 13 también es... Bueno, el propio día es el 12, ¿no? Sí. Pero el 13 de diciembre también se celebra algo. Algo. Saludos, Ingmar. Saludos, Ingmar. Sí, mira, Ingmar, por si no iba a la iglesia, Ingmar hoy le tocó. Hoy sí. En un día viernes. Va a salir purificado. Sí, del 13 al 6 de diciembre. Es una serie de... Al 6 de enero.